¿Cuál es su nombre? Jaime Medina ¿De qué iglesia se acuerda? Iglesia de Dios de la Profecía ¿De qué barrio comunica? Comunicar las delicias sin ti ¿Qué está recibiendo hoy de parte del gobierno sandinista el día de hoy acá en su? Gracias a Dios estoy recibiendo como pastora y la iglesia está recibiendo 50 voltas de cemento ¿Para qué vamos a utilizar este semente? Ese semente lo necesitamos para repello de la iglesia y pegar una cerámica ¿Hace cuánto tiempo habían hecho la gestión ustedes ante el gobierno local? La hicimos aproximadamente como febrero, febrero por ahí ¿Desde cuándo han tenido esa necesidad ustedes? ¿Ah? ¿Desde cuándo han tenido la necesidad de resolver? Bueno el proyecto lo comenzamos, la construcción lo comenzamos el diciembre del año pasado Así que este diciembre ya tenemos un año ¿Cuál es el mensaje al gobierno local, al comandante Daniel, a la compañera Rosario Por estar apoyando a la iglesia? Por lo menos el mensaje que yo le daría sería un mensaje alentador De que yo lo que he venido viendo es que en este inicio, ahora este año Que ellos están trabajando, han trabajado especial a como el pueblo ha querido Como el pueblo quiere un gobierno municipal Un gobierno que se preocupa por la necesidad del pueblo Y eso es lo que el pueblo quiere Como pastor ¿Cuál sería su llamado para que haya paz en los corazones, en los barrios y en todo el país? Como pastor mi llamado sería de que todos nosotros, la población de Nicaragua Cristianos y no cristianos podamos reconocer que las autoridades son puestas por Dios Municipales, nacionales, incluso la Biblia dice que debemos llorar ante todo Por los gobernantes, por los reyes y por los que están en eminencia, dice la Biblia Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias